El presidente Maluma no abandona a sus seguidoras de las redes sociales, ni siquiera en estas fechas de Navidad. Para nada, ya le ha estado compartiendo imágenes con su familia, también videos súper tiernos de la visita sorpresa que le hizo a unos niños por allá en Medellín y donde el más sorprendido terminó siendo él. Maluma cerró con broche de oro el 2015. El Pretty Boy se dio una vuelta por el barrio de Santo Domingo Sabio en Medellín, Colombia. Con esa emoción y euforia lo recibieron decenas de niños de dicho sector, que es uno de los más pobres en la zona. El cantante repartió regalos a los pequeñines y compartió que la sorpresa fue para él mismo, pues el cariño de los niños vale más que cualquier cosa material. Pasó tiempo con ellos y hasta cargó a los más pequeños. Aseguró que este fue el mejor regalo que le trajo Santa Claus. Luego de esa labor, por fin se tomó vacaciones. Paseando en su auto al aire libre, luego compartiendo en pijamado con su familia y disfrutando del sol de su querido Medellín. Donde por cierto se encontró con su amigo y colega Reikon, quien aprovechó para jugarle una broma. Acá ando muy bonito. Reikon le dijo que posaba para una selfie, pero oh sorpresa, se trataba de un video. Y cuando Maluma se dio cuenta soltó tremendas carcajadas. Lo más chistoso es que fue con el propio celular de Maluma. Y mientras el cantante disfrutaba de su tiempo libre, se cocina a pasos agigantados el nuevo reality show de su tía Judy, en el que las imágenes de la sensación juvenil serán de los platos fuertes. Pero yo siempre he dicho que los sueños sí se hacen realidad. Este es el segundo adelanto y las aventuras y travesuras de Maluma con su familia definitivamente darán mucho de qué hablar. Aunque todavía no se ha anunciado la fecha oficial, se espera que el reality salga a través de la plataforma de YouTube a principios del próximo año. Y estoy segura que todas las fanáticas lo están esperando con ansias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.